Me sorprende que quisieras quedarte aquí. Veo que te gustaron los patos. Hermano, ¿puedo regresar a mi forma? No hay nadie, pero ten cuidado por si alguien nos ve. Bueno. ¿Te estaba cansando la forma humana? Descansa y toma esta gaseosa. Te noto como he distraído, Bon. ¿Puedes decirme lo que te pasa? Vamos, sin miedo. Debemos comunicarnos mejor. ¿Soy capaz de pasar a revida? ¿Eh? Ah, no sabría qué decirte. ¿Por qué hiciste esa pregunta? Vamos, Bon. No tengo alguna habilidad para saber qué piensas. Me lo tienes que decir para que lo sepa. Yo no sabía que era capaz de ayudar a otro ser a subsistir. Mi motivo de existir siempre ha sido eliminar cualquier rastro de otra especie. Bon. Lo único que recuerdo bien es que me hicieron así para eso. Escucha, Bon. No sé cómo fue tu vida allá afuera. Nunca te lo pregunté. Pero sé que no eres eso. Al menos yo lo siento así. Jamás te alimentes a un motivo. Hay muchos más. Puedes tener motivos para llorar, enojarte, reír. ¿Yo puedo hacer eso? Claro. Todos tenemos motivos para sentir todo eso. Algún día lo harás. Búscalos cuando te sientas así. Humano. ¿Qué sucede, Bon? ¿Por qué me empujas? Eh, espera. ¿Qué te pasa? Está haciendo algo, Bruto. ¿Estás bien? ¿Eh, Bon? Casi te lastimas, cariño. Owi. ¿Qué haces, conejito? ¿Por qué estás con otro? ¿Acaso... Lo nuestro no significó nada? No. Owi. No pienses así, por favor. Él es solo. Bon. ¿Por qué de repente... Se ve tan... Profundo? En ese momento... Me había olvidado todo. Eh, espera. Solo quería disfrutar un momento así... Como una persona normal. Pero... Vine a un golpe de realidad. Ya, Bon. Suficiente. ¿Qué fue eso? ¿Acaso tenía algo en la cara o me estabas probando para comerme? Pero ya hablamos que los humanos no saben bien. Patos. ¿A quién viene? Coran. ¿Vuelve? Quiero un pato. Oh. Ya no hay patos. No te muevas. Nos verá. ¿No? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué planeas hacer? Ay, Dios, ¿qué? La niña... ¡Espera! ¡Bon! ¡No le hagas nada! ¡Bon! ¡Reacciona! ¿Eh? ¡Mamá! ¡Ya basta! Te estás comportando muy extraño. Déjate... Estar... Eh... Lo devuelve. No... No quise hacerte enojar. ¿Realmente nos hizo lo matar? ¿Por qué tiemblas entonces? Solo... Que... Quería... Eh... Cálmate... Si... Si... ¡Sólo es una costumbre humana! Ah... ¿Entonces es para fortalecer nuestra alianza? Sí, sí... Todo lo que tú digas... Ah... Necesito volver a sentir ese olor. ¿Olor? ¿Te gusta el olor de mi ropa? Sí. 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 Si eso te hace sentir mejor... No me molestará. ¿Qué sucede, Coran? ¿Por qué lloras? Será mejor irnos de aquí rápido. No... No esperaba... Que fueran todas agresivas Debe suponer que se te ataba de una emboscada Vamos Spring, no puedes caer así Eres fuerte Debo ser fuerte Señorita Golden, me gustaría una explicación del por qué no podía moverse en las prácticas hoy Ya te dije, me caí mientras bailaba No seas pesado Ni siquiera puedes sentarse correctamente Hasta que yo hice digno a pasarme el número de Freddy Al parecer, contesto rápido Voy así de un paso más para tenerte dentro de mis sábanas Amorcito Nada ni nadie podrá interfiriendo en nosotros ahora ¡Ven al puto auto! Señorita, ¿qué sucede? ¿A dónde va? Oh, Dios Estás herido Y todo sucio Menudo asco Supongo que no tengo otra que tocarte para ayudarte Maldición Eres muy pesado Encima me duele la cadera por tu culpa Eres tú Sí, sí, soy yo Ahora mueve tus piernas que pesas más que un camión No quiero tocar tu espalda No quiero tocar tu espalda Te llevaré al hospital No me lleves así allí Por favor ¿Entonces qué hago? ¿Entonces qué hago? Supongo que deberemos pedirle ayuda a Joey Ella estudia esas cosas Pero no te acostumbres a estas mierdas La próxima vez ni me voy a estar en bajar Me parece bien Muy bien Aquí tengo la lista de compras que debemos hacer Ya llegamos al centro comercial ¿Qué te parece? Me sorprende cómo pueden organizarse para mantener la paz sabiendo muchos humanos en los alrededores Bueno Somos muy cuidadosos con eso Cuidado Esos humanos pequeños no respetan nuestro espacio personal Amo las tardes de compras Encima habían buenos descuentos Ya Son Bonnie y Sé más discreto ¿Acaso son pareja? Debí suponer lo de Bonnie Sabía que no iba a convivir a un chico así porque sí Oh Mira Ahí está Toddy ¡Hey! Toddy Qué coincidencia encontrarte aquí Hola chicos ¿Cómo les está llen? ¡Oh Dios mío! ¿Tu sudadera Está destrozada? Oh Sí Bueno Suele a romperlas muy seguido Si quieren pueden ir a comprar ropa mientras voy al mercado Luego te lo pago Oh No te preocupes Le compraré todo lo que necesite Pero Espera Bon Procura no hacer cosas raras Intentaré No sé por qué Pero No quiero alejarme de él Quiero conocer el motivo de ello Solo diviértete ¿Sí? Qué bueno que apareció Toddy a distraerlo Aprovecharé y haré las compras rápido Y listo Solo eran heridas superficiales Disculpen las molestias Te traje una polera Pontele y vámonos Creo saber por qué reaccionó así Eh Yo Bueno Y su amistad es con el señorito Valentine Me siento orgulloso Espero que no te moleste el color No No me molesta Ya es por prestármela Qué suerte Me ha quedado justa Más respeto al pijama que usaba antes de que Joy llegara aquí Ahora me quedará gigante cuando la termine de estirar Detón Me alegue verte hacer una buena acción Golden Solo hice lo que tenía que hacer Ahora Lo llevaré a su casa Vamos Jeffrey Enciende el auto Pido disculpas nuevamente No te preocupes joven Ah Dios Menado cuerpo tiene Me pone caliente verlo tan apretado Si te baja de eso Lo más seguro es que sus heridas De casualidad ¿Eres algo de Conrad Wayne? Sí Es mi padre Te pareces mucho a él Me lo dicen muy seguido Oye Golden Boy ¿Puedo pedirte un favor? Oh Oh Claro ¿Qué necesitas? No entiendo ¿Ahora quieres venir al hospital? ¿Ahora quieres venir al hospital? Encima con flores ¿Acaso tu novia está internada? No quería que me hubiera lastimado No quería que me hubiera lastimado Mamá Bueno Solo haremos unas cosas Y nos iremos ¿Podrías cambiar las flores Mientras acomodo su armario? Está bien Que sea rápido esto Estúpida flor Solo falta esta y ya podemos largar Spring ¿Cómo está mi conejito? ¿Por qué estás tan callado? A ver Una sonrisa para mamá Oh No eres mi pequeño Spring Mamá tan despistada como siempre Cariño Es raro que traigas a alguien aquí ¿Acaso? ¿Acaso tienes novio y no me has dicho nada? No mamá Es solo un amigo Nosotros no somos amigos No somos nada La única relación que tenemos es conocer al idiota de Bonnie Otra vez se meta en mi vida Haz lo que tienes que hacer Y larguémonos de aquí ¿Acaso dije algo que le molesté? No era mi intención Lo juro No, tranquila No fue tu culpa Spring Cariño ¿Qué te pasa en tu mojilla? Oh Solo es un corte que me hice en el trabajo ¿Te duele? No deberías esforzarte demasiado por mí Estoy bien No te preocupes Bueno Ya volví a su siesta Muchas gracias por acompañarme Oh, vamos hombre No dijiste nada malo Solo dijiste la verdad Y es bastante admirable Que seas sincero Regresemos con tu mayordomo Debe estar esperándote ¿Tú crees que hago todo esto por simpatía? Somos dos hombres adultos Creo que sabes a qué quiero llegar con esto Creo saber a qué te refieres Estás buscando que te compense los favores De cierta manera especial Tu mirada me lo está gritando desde hoy Lo estás deseando Tienes razón Me gustaría repetir lo que sucedió esa tarde Tú sabes que con solo pagar Haré todo lo que me pidas Pero Quiero que solo lo hagas conmigo Yo pagaré lo que sea necesario Es mucho dinero ¿Estás seguro? Vengo de una familia prestigiada de músicos No me afectará a darte algo de mi trabajo Además Es asqueroso y poco higiénico Que alguien con un pene como el tuyo Ande por ahí agarrando pestes Tienes una amabilidad de algo extraña Sí, sí ¿Aceptas ser mi empleado? ¿Por así decirlo? Sí Acepto Me llamo Springtrap Wayne Aunque puedes decirme Spring Supongo que no necesito presentarme Cuando lleguemos a mi casa Te devuelvo tu polera Quédatela Tienes cara de que te falta ropa Gracias Supongo Gracias por comprar aquí Espero vuelva pronto Muchas gracias Espero que Bon no esté haciendo un escándalo Y que no se le escape no tener su forma humana ¿Cómo pasó con Spring? ¿Mamá está aquí? ¿Mamá está aquí? Pensarás que Bon es peligroso para mí Supongo que ya no tengo opción Llevas varios minutos ahí dentro ¿Ya has terminado de vestirte, Bon? Sí Creo que sí ¿Cómo se sale de aquí? 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 Incómodo ¿No sabes acomodarte la corbata? Incómodo Estás en una pose desfavorable Intenta otra Incómodo ¡Pero si te ves súper guapo! Tranquilo Sigamos probando Cómodo Bueno Parece que solo te gusta hacer sudadera ¿Es una costumbre de tu tierra natal? Me he acostumbrado a usar esto Bueno Tiremos este a la basura Está muy gastado ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿No quieres tirarlo? Oh Bon Tú y Bonnie están saliendo ¿Verdad? Él es alguien fuerte A pesar de todo lo que le pasó Quiero apostar por ti como novio Y bueno Yo ¿Novio? ¿Saliendo? No entiendo Ah Lo lamento Como ya pasó tiempo de lo de Auin Pensé que ¿Qué es Auin? ¿Acaso no te lo contó? ¿Cómo no te va a contar algo tan importante? Además de que fue noticia a nivel nacional Ese olor Ese olor Humano Está cerca Él es a un hombre así Más no te aventuras No tengo que a cracking Gracias por ver el video.